Soy Ivana Cañete. Nosotras somos del Centro de Formación Laboral Número 1. Somos de la escuela, digamos una especie de secundaria, donde van los chicos egresados especiales. Y nada, simplemente queremos agradecer la invitación y el que nos hayan incluido en este espacio. Es muy importante para nosotros. Y tenemos la idea de poder crear una radio. Y bueno, esperemos que en la próxima oportunidad podamos comentar y que se pueda hacer efectivo. Nada, gracias. Gracias.